Te voy a hacer un truco de magia adivinándote el pensamiento un poco, ¿ok? Bien, piensa en un número del 1 al 10, ¿ya? Ok, a ese número, multiplícalo por 2, fácil, ¿verdad? Ya tienes el total, bueno, a ese total, súmale 8, ¿bien? Ok, A ese número que tienes ahora, lo vas a dividir entre 2, por la mitad, le restas la mitad, ¿sí? Ok, y ahora, réstale el número original en el que pensaste, ¿bien? Ok, no es muy complicado. Ahora le vas a aplicar la letra del abecedario al que le pertenece tu número. Por ejemplo, A1, B2, C3, D4, así. ¿Bien? Ok. Ahora piensa en un país del mundo que comience con esa letra. ¿Bien? Un país del mundo que comience con la letra al que le pertenece tu número. Bien, ahora vas al próximo número, al próximo número, y aplícale la letra del abecedario al que le pertenece. O sea, si tuviste el 6, pues el próximo número es el 7, ¿no? Si tuviste el 3, el próximo número es el 4. Y a ese le pones la letra del abecedario al que le pertenece, ese número. ¿Bien? Ahora con esa letra piensa en un animal. Ya lo tienes. Ahora piensa en el color del animal. ¿Ya? El único problema es que no hay elefantes grises en Dinamarca.